Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, muchas gracias. Primero de todo, os queremos recordar que hay dos libros en el mostrador de información a disposición de quien quiera leerlo. Bueno, dos libros de Grandes Esperanzas de Kasiaker, que son la precipitación final de todo esto que nos está pasando. Y luego otra cosa, que quien quiera tener un certificado lo podrá tener firmando cinco asistencias al conjunto de la programación. Bueno, hoy tenemos a Alejandro Simón, que viene a presentarnos su charla que ha titulado ¿Cómo recordar lo que nunca has vivido? Y bueno, tanto Javi como yo conocemos a Alejandro Simón del contexto de la Facultad de Bellas Artes, Javi como bibliotecario y yo como compañera. Alejandro actualmente trabaja como docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, siendo una de esas personas que contribuye a que los espacios de enseñanza no sean solo lugares para aprender, sino también para hacer y para existir. Y podríamos definir también a Alejandro como investigador, pero no entendiendo esto como una persona que solo vive cerca de los archivos, sino que vive cerca y es sensible a todas aquellas historias que le rodean en su día a día. Un trabajo que justamente tiene mucho que ver con lo que nos trae aquí hoy y con el hacer y con la vitalidad del archivo de la que venimos hablando todos estos días atrás. Y bueno, Alejandro estuvo durante cuatro años en un equipo del decanato de entonces llamado Extensión Universitaria con Salina Blasco y con Lila Insúa y ellos crearon una realidad en la facultad de la que aún seguimos mucha gente viviendo y tirando, aunque eso ya no existe como tal. Lograron hacer algo que luego se ha llamado en un libro Universidad sin Créditos, en una universidad en la que ahora todos son créditos de Bolonia o créditos para pagártela. Y bueno, luego en su faceta de comisario ahora mismo, acaba de inaugurar una exposición en el IBAN de Valencia, Ensayo sobre lo Cutre, lecturas del archivo Miguel Benyoc, que ha comisariado junto con Joaquín Vázquez y Mar Villaspesa. Y también, recientemente, bueno, el año pasado, ¿no? La tesis, fue el año pasado. Hace dos. Hace dos, bueno, ya. A mí la pandemia me ha dejado las temporalidades alteradas. Presentó, defendió esa tesis, que fue premio extraordinario también. Recordar las facultades del arte, Bellas Artes y Universidad en Madrid, 1967-1992, que es de lo que partimos. Y nada, muchas gracias. Joder, qué presentación tan guay. Muchísimas gracias. Bueno, yo, o sea, vengo a hablar de mi tesis. Quiero, o sea, es la primera vez que lo hago, nunca lo he hecho fuera de la universidad. La última vez fue la lectura de la tesis, que fue en el noviembre antes de la pandemia. Y a mí me pasa igual que a Javi, que es como, guau, hace ya dos años. Justo este noviembre está haciendo dos años. Y nunca he tenido la oportunidad de hacerla pública como hoy. Entonces, para mí es un día como muy importante, porque es que he vuelto a ella después de dos años. Y eso mueve mucho. No sé si alguien ha hecho alguna tesis. Yo soy de ese lado de los que hacen la tesis, que la sufro un poco, la sufrí muchísimo. Y, bueno, quizás también tiene que ver, y como ahora veremos, con el propio tema de la tesis, ¿no? Porque es una tesis que trabaja sobre el propio lugar donde se va a leer, ¿no? Una tesis que trabaja sobre la universidad y sobre la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Y yo estaba haciendo el doctorado ahí, ¿no? Y la defendí ahí. Y como es una tesis, tengo que hacer un momento de agradecimiento, porque esto es un aparato muy grande, muy colectivo. Y lo primero que quiero agradecer a Marta y a Javi por la invitación a esta, yo creo que ya mítica universidad popular. Y no me parece mejor lugar para hablar de esta tesis que aquí. Sobre todo porque yo sí que me reconozco en lo que decían ellos de pensar la universidad de otro lugar. Y la universidad popular yo creo que también nace desde un lugar así, desde un espacio para abrir una grieta también en los saberes académicos y científicos, ¿no? Y, bueno, para mí eso es muy emocionante estar aquí, porque yo siempre estoy en el otro lado, así como de público, y estar sentado aquí es muy raro. Y, bueno, también agradecer a Estrella, a Manuel, Tania, a Vito, a Charly, por continuar haciendo este lugar del Cado de Salme de Móstoles como un lugar de conversación, ¿no? Y creo que es muy importante en esta deriva radical y neoliberal que están teniendo la sociedad en general, pero también los espacios de arte. Y a Pedro y a Ángel por hacer que esto funcione hoy. Muchas gracias. Bueno, como os decía, voy a hablar de un documento universitario, que es una tesis doctoral que leí en noviembre del XIX. Y por eso también tengo que agradecer a Lila Insúa, que fuera mi profe cuando empecé a hacerme estas preguntas, cuando estaba estudiando en la licenciatura. Y que eso acabó luego siendo un TFM. Y luego una tesis, y quería agradecer también a mis directoras de tesis, que fueron Aurora Fernández Polanco y Selena Blasco, por haber hecho conmigo este viaje y acompañarme con tanto cuidado y inteligencia. Y también muy especial a Amelia Valverde, que es la subdirectora, junto con Javi de la Biblioteca de Bias Artes, con la que hemos compartido mucho tiempo en esta investigación y a la que le debo increíbles hallazgos de manera muy insospechada. Y por último, porque fue muy importante, a mi rumi Fernando López, que por aguantar todas las inseguridades que conllevó esta tesis, y sobre todo por peinarla y editarla de una manera tan bonita que, si luce algo bello, tiene que ver con su trabajo. Bueno, la tesis se llama Recordar la Facultad del Arte, Bellas Artes y Universidad en Madrid, 1967 y 1992. O sea, el título de esta charla, y luego vamos a ver por qué ese título, de una manera más material, tiene que ver con un planteamiento de partida, de verme yo enfrascado así en un montón de archivos, y en los que yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Mi formación es Bellas Artes, no es de Historia del Arte ni de Historia, y yo me veía como que yo no quería hacer historia, y tampoco quería hacer memoria, porque creo que son lugares muy connotados, bueno, la historia como dentro de la academia, pero la memoria también como un lugar, como una especie de historia creada desde abajo, con otro tipo de materiales, y yo lo quería llevar mucho más a mi formación, a la práctica artística, y para mí ese verbo recordar me ayudaba a estar ahí. Y sobre todo porque todo el proceso, desde que inició en el grado, con un trabajo para la clase de proyectos de quinto de licenciatura, al TFM y a la tesis, tuvo que ver con una práctica más que con un ejercicio, digamos, disciplinar de historia. Entonces, lo llamé así, recordar las facultades del arte, pensando un poco en este momento también de que las artes se institucionalizan, desde la academia hasta su inserción, digamos, en la universidad. Y el subtítulo Bellas Artes y Universidades de Madrid fue un rompecabezas, porque teníamos que intentar adaptarnos un poco a los formatos de tesis, y pusimos un subtítulo un poco más concreto y más de carácter científico, pero que para mí también decía mucho, y es que Bellas Artes y Universidades de Madrid están totalmente ligadas. Para mí Madrid tiene que ver mucho con esas Bellas Artes de la academia, y con una imagen que tiene que ver con un tipo de arte que empieza en el XVIII y que va a enmascarar la ciudad del XVII. Como que hay un núcleo muy potente que va a rodear al Museo del Prado y que va a influir en las estéticas de la propia ciudad. Y el arco temporal del 67 al 92 va a ser con las fechas que acotan los materiales que yo encontré. O sea, hice una labor de archivo que recupero para esta tesis a través de archivos domésticos y, digamos, como son las fechas que lo acotan. La tesis, como decía, es variopinta a nivel de práctica, sobre todo a nivel de escritura, porque hay capítulos muy diferentes. Y quiero hacer un recorrido a través de ella para que veáis un poco distintas maneras y recursos que yo encontré para poder armar esto. Que es una tesis que hable sobre un lugar tan grande como la universidad, pero luego tan concreto como una facultad de Bellas Artes, pero a la vez tan grande por todas las historias que acoge ese lugar en los últimos 50 años. Bueno, yo voy a leer un trocito de una cosa que se llama en las tesis el estado de la cuestión. Solo un trocito porque luego lo que sigue es como también un peinado de toda la bibliografía de los que han escrito antes sobre este tema. Como que ahí puede ser muy aburrido. Y para quien interese, la tesis está en PDF en la biblioteca de Bellas Artes de la Complutensa. Si en el catálogo ponéis mi nombre o el título de la tesis y sale el PDF. Recordar las facultades del arte no es una cuestión exterior al ámbito universitario. De hecho, pensar si el arte tiene algún tipo de facultad no sería tan apremiante de no ser por su propia institucionalización. El tipo de recuerdo a que el título de esta tesis alude no consiste, por tanto, en restaurar sus facultades al arte, aunque por el camino éstas puedan aparecer, sino en atender a las otras facultades de arte que pudieron suceder. La institucionalización de la enseñanza del arte como campo acotado del saber universitario atrapa rápidamente los sentidos y posibilidades del arte de hacer facultad, hacerse o deshacerse ciencia, fijando unas pocas ideas y haceres verificados como indispensables para el carácter científico que se exige a todo estudio superior. La invitación a recordar facultades no esquiva a la institución, evidencia en minúscula y plural los modos que la institucionalización olvida a su favor. Esta investigación quiere recordar y juntar algunas preguntas presentes ya en el momento inaugural de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, apoyándose en imágenes, archivos y relatos transmitidos oralmente o publicados, desde los deseos de un estudiante que decidió matricularse y licenciarse en Bellas Artes. Frente a una facultad monumental e ideal, estas facultades son un ánimo de apertura no solo de sus posibles, sino de sus factibles. El ejercicio de recordar es aquí una tarea en contacto con los sentidos para movilizar los términos que estructuran una facultad de Bellas Artes y tocar vida, espacio y tiempo. La propuesta de recordar comienza creando una zona de estudio, leyendo el espacio y entablando conversación con sus trabajadores. Esa mínima interferencia puede liberar un olvido inconsciente y hacer presente una diferencia con el relato establecido que abre el recuerdo. Esta tesis no se concibe como un archivo de memoria individualizado y está muy lejos de ampliar un archivo institucional. Su recordar cobija y cuida la aparición y presencia de otros archivos que las preguntas de esta tesis ha convocado. Una práctica de escritura que, no habiendo vivido sus historias, se esfuerza en sincronizar tiempos dispares, formas y modos del pasado con lo del presente. Relatar su olvido para poder recordarnos ahora. No es memoria ni historia institucional. El pasado es solo una referencia, una fuente de recuerdos o una bibliografía. Recordar es imaginario. Y una práctica alejada de la soledad. En 2011, un proyecto se propuso generar en un pasillo de la Facultad de Bellas Artes de la UCM un rincón que permitiese pensar la administración del espacio y sus usos, intentando habilitar un espacio en tiempo continuo para la clase de proyectos. Llamamos, irónicamente, a este habitáculo del pasillo Atelier, como los espacios a disposición de los estudiantes en otras escuelas y facultades de arte europeas. Era un espacio abierto a todos los estudiantes que quisieran hacer uso de él. Y a un trabajador de la facultad, el gesto de su instalación le recordó a una huelga de estudiantes celebrada en 1990. De allí partió el caudal de recuerdos que hizo aparecer los materiales, historias e imágenes que esta tesis recoge. Una primera tentativa de editar estos materiales se publicó en Universitario, que es mi trabajo fin de máster, y empieza con este gesto, de hecho se llama Universitario de Trabajo fin de máster, Universitario, con esta idea de no cerrar en un título. Y de hecho la portada era como, la portada que yo lo maqueté, la portada era el propio índice, o sea, digamos como intentando esquivar el nombrar aquello todavía. Y fue el primer ejercicio antes de esta tesis, de trabajar con estos materiales que yo en aquel momento todavía no sabía qué eran. Sabía cosas, pero no tenía herramientas todavía para poder articularlo. Este libro proponía una forma de investigación artística donde el texto del índice se convirtió en imagen de portada, y las imágenes que albergaban componían una temporalidad múltiple. El esfuerzo de esta tesis atiende a distintos archivos que interpelan a la Facultad de Bias Artes de la UCM, como centro de enseñanza artística. Considera la estructura de los estudios que se imparten en ellas, que los visibiliza y la reconoce como institución cultural que vive en aparente ausencia dentro de la ciudad de Madrid. Recordar la Facultad del Arte es a la vez una proposición que se ubica en el interior del debate sobre la investigación artística, siempre abierto, susceptible a cambios y transformaciones. Como este debate no pretende formular un campo de operaciones exportables a toda investigación o institución artística, presta atención a sus formas y archivos desde su particularidad, desde los datos históricos encontrados a las impresiones y visualidades que sus imágenes muestran. A partir de estos materiales se han dibujado unas zonas históricas, algunas inestables, otras profundamente concretas, pendientes siempre de la vida, archivos e imágenes de los estudiantes que han habitado esta institución. Si esta foto que vemos también la hizo un compañero, Alejandría Cinque, y esas uñas, no solo coqueteo, ya veremos por qué. Y bueno, como no sé si este lenguaje que acabo de leer, tan de estado de la cuestión, tan de tesis, no sé si se ha quedado claro, pero lo que voy a enseñaros ahora en las imágenes es una parte de la maqueta de la tesis, que también la tengo aquí por si luego la queréis ver, que solapa capítulos de texto con capítulos de imágenes, ¿no? Y entonces os he traído esos capítulos de imágenes para guiaros en esta conversación alrededor de la facultad de Bellas Artes. Y es que ahora, releyéndome la tesis, después de estos dos años de haberla defendido, me he dado cuenta también de que es una tesis que está llena de chascarrillos, de que está lleno de cotilleo. Y yo creo que era, como que leyéndolo ahora me he dado cuenta, en plan, esto es un lugar de, porque hay historias, ¿no? Como dentro de la academia del ámbito científico histórico, en la que cuando te metes en un campo, digamos, hay sujetos o personajes que tienen que aparecer, ¿no? Y yo me he dado cuenta de cuando los abordaba, o sea, que tienen que aparecer porque son las personas que hablan de esos temas, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que cuando los meto en la tesis siempre es a través de un chascarrillo, o sea, nunca me he metido lleno de sus teorías, ni me he metido, y pensando en los chascarrillos este verano me he dado cuenta, pensando en el recuerdo a comerme un dátil, de que mi vecino Asunción me contó de pequeño una historia de que los dátiles maduros tienen una señal que la hizo el niño Jesús cuando la Virgen y San José huían de Egipto. Y de repente se encontraron con una palmera, y el niño mordió la palmera y se le cayó el diente. O sea, y digamos como recompensa porque estaban pasando mucha hambre con la huida del Egipto, pues se quedó marcado el diente, ¿no?, en el huesito del dátil. Y aquello para mí de pequeño me pareció como una cosa asquerosa, o sea, como yo cada vez que me comía un dátil decía, está mordido, o sea, como que no quiero comerme algo que ha mordido alguien antes. Y entonces yo, a mí los dátiles me encantan, pero tengo fascinación por los dátiles frescos. Y no sé por qué nunca quiero tomar dátiles maduros, porque me gustan, pero siempre le tiro al dátil fresco, ¿no? Y digo, porque ahí no encuentro nunca la huella. Yo he pensado que el recuerdo era eso, ¿no? Como cómo interviene, ¿no? Y también el arte, ¿no? O sea, como que Asunción en ese momento ligó en mi cabeza a la fruta del dátil una historia que produjo una sensación en mí, ¿no? Y que eso era arte, ¿no? Pero que también puede ser fe, ¿no? O sea, tú puedes creer que esa huella es del niño Jesús, ¿no? O yo lo creía, porque por eso me dio asco en ese momento. Pero, pero bueno, funciona así, ¿no? Como incluir, o sea, incluir, o sea, relacionar un elemento o un objeto, ¿no? Con una historia y que eso genere una sensación, ¿no? Y a mí el recuerdo que me interesaba, o como yo lo trabajo aquí, o sea, me parece que va por ahí, ¿no? O sea, pensando, cuando empecé a pensar cómo arrancar esta investigación después de muchas vueltas y de muchas investigaciones y de mucho trabajo con archivos, volví un poco a la época en la que yo descubrí esta historia, ¿no? Que fue a través, en el último año de carrera y pensé en los trabajos que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? O sea, como, o sea, como qué práctica artística estaba haciendo, ¿no? Y esta era una de ellas y aquí, o sea, para la tesis la he titulado probar, o sea, es un capitulillo que son las imágenes y tiene cuatro títulos y este primero, que parece esta pieza de los globos, se llama probar una respiración. Es que en esa época yo vivía en un sótano y había un patio al que no podíamos acceder, ¿no? Entonces inflábamos globos por la ventana, por la reja y esos globos como que explotaban por los cigarros que tiraban, ¿no? Y era una manera como de señalar un espacio al que no teníamos acceso, ¿no? Y eso, eso como sigue tirando, o sea, y con estas piezas hago como un viaje desde, digamos, desde la ciudad hacia la facultad, que está, como si no lo sepa, la facultad está en la ciudad universitaria, que está dentro de Madrid, pero parece como si estuviera un poco fuera, por el jardín propio de la ciudad universitaria. Y todo ese camino está lleno de estas señales que no sé si se ven bien, que siempre son más, en todas las manifestaciones siempre cae alguna vandalizada porque piensan que es un escudo franquista, pero es el escudo de la complutencia. Y de hecho, un escudo bastante reciente, porque, o sea, también con la tesis descubrí que era de finales de los 60, principios de los 70. No encontré una fecha exacta, pero era por ahí. Pero también me parece interesante como, porque yo cuando llegué a Madrid pensé lo mismo, pensaba que era el escudo franquista. Y me parecía también muy interesante pensarlo porque como las formas se mantienen, como hay unas formas de, digamos, que incluso ya en esa época, que ya el franquismo estaba un poco de aquella manera, se mantenían. Y bueno, eso lo voy a descubrir a lo largo de esta investigación todo el rato. Luego, esto era la facultad en aquella época, era la cafetería, y esta imagen siempre la utilizamos cuando trabajamos en la trasera muchas veces porque era, para nosotros, era como una imagen muy precisa de lo que pasaba ahí, que era como unas palmeras que ya no cabían, que desbordaban. Y bueno, en estos títulos que yo en mi mente era probar una respiración con esa pieza de los globos, percibir la oxidación de un itinerario, con ese itinerario de la señalética de la acción universitaria, en esta se llamaba Permitir una abundancia, ¿no? Que es una historia un poco triste porque han quitado las palmeras porque ya no cabían, ¿no? Cuando era como lo más bonito de esa cafetería. Y luego, esta pieza que aquí fue donde descubrí toda la historia de la tesis, que a este capitulillo lo he llamado Intentar otra circulación. Y resulta que eso, como decía en el texto que he leído, cuando estábamos aquí montando todo este habitáculo y hacíamos actividades y tal, un trabajador de la facultad llegó y me dijo ¡Wow! Pues esto me recuerda a las huelgas. Y yo, ¿qué huelgas? Y aquello empezó a crecer, ¿no? Y lo primero que encontré fue un archivo de visual en los archivos de la facultad donde los estudiantes habían grabado esas huelgas, ¿no? O sea, habían grabado la huelga que estaban haciendo. Bueno, os he traído este poemita de María Salgado porque a ella también le interesa mucho este tema del recuerdo y cuando estaba haciendo esta investigación pues yo le pasé unos fragmentos y ya me pasó este poema tan bonito, ¿no? Un trocito de un poema suyo que habla desde los sueños de ese recuerdo hasta el aula, ¿no? Y creo que también lo pongo ahora así porque creo que ahí empezó todo, ¿no? Como hablando con este trabajador me di cuenta de que no solo recordaba eso, mucha gente había vivido eso, ¿no? Por ejemplo, llego hasta mis tutoras empezaron a trabajar gracias a los reclamos de esa huelga, o sea, que todo empezaba como a tener mucho sentido porque era una historia que la comunidad de ese lugar, la comunidad de trabajadores de ese lugar lo recordaban, ¿no? La propia Amelia también, o sea, los primeros años de Amelia fue con la huelga de los noventa. Entonces, yo me planteaba como que empecé, lo primero que encontré va a ser el final de esta tesis, pero la pregunta era cómo yo entiendo esa huelga, claro, lo más lógico es hacer entrevistas a las personas que hicieron esa huelga, que las hice, mirar los archivos institucionales, pero claro, todo eso me va a llevar a un montón de preguntas como mucho más básicas de qué es este lugar, o sea, qué es esto de la Facultad de Bellas Artes, porque aunque habiendo estudiado allí uno no sabe muy bien cuál es su sentido, cuál es su fundación y entonces es una historia bastante peculiar y que va a ser para mí muy paralela a entender la historiografía del arte también, ¿no? Entonces, los archivos, este es el siguiente capítulo de imágenes, que el título se llama Sistema del archivo de imágenes, la copia del natural y estos dibujos son de la colección de dibujos de la Facultad de Bellas Artes y estos tres primeros tienen una historia muy bonita porque Pérez Yaume, el artista, junto con Antonio Arraquejo, cogió estos tres dibujos de pies, no sé si se ven, y los sacó de la Facultad y eso me pareció como un gesto que tenía que ver mucho con los propósitos que yo me estaba planteando, ¿no? Hicieron con un colectivo de estudiantes e inventaron un protocolo con la directora de la biblioteca entonces y se lo llevaron a hacer un recorrido por el exterior de la Facultad por la sobra de la M30 que en aquel momento aquello era, o sea, yo no vivía en Madrid de ahí porque eran los años dos miles y aquello era una cosa faraónica y tremenda en Madrid y se fueron a pie desde la facultad con los dibujos en una carpeta durmieron en el campo y lo devolvieron, ¿no? Y escribieron un texto muy bonito que voy a leer uno escribió Pérez Yaume Antes que nada debemos aceptar de grado por fuerza que la ejercitación del trazo o la obediencia a los modelos no son exclusivos de las aulas académicas y que en las transitadas formas urbanas y comunales se dan y se manifiestan estos aprendizajes y estas convenciones con tanto o más rigor. Los protocolos formales, la misma trama de calles como un manual de caligrafía, como unas letras pautadas para transitar con nuestros recorridos diarios, los códigos de circulación, los determinantes circuitos sin otro trayecto de elección, el deambular, la pavimentación y el asfaltado que obedecen a unas tan complejas condiciones configuradoras, todo oculta una ejercitación constante de la forma, un ejercicio ambulante y general del trazo. Hay un verdadero redoble mimético entre una academia y otra. No en vano el trazado de algunas calles y edificaciones del Madrid barroco que recorremos a pie en la acción son como mínimo plenamente contemporáneos de los tres dibujos que hacemos pasar por ellas. ¿Qué no es academia? ¿Qué no es operación? ¿Tracería? ¿Dibujar es igual a pasar? ¿Qué se dice? ¿Qué se borra de un lugar mientras se pasa por ahí? ¿Qué hay en definitiva que no sea a la vez sujeto y usuario de dibujo? ¿Y qué hacen los dibujos de nosotros? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Saben en realidad algo de nosotros? ¿Poseen las rayas su propia similología, su discurso? ¿Y aún? ¿Hay alguna academia posible capaz de investigar estas formas capaz de representárnoslas miméticamente? ¿No podemos plantear una forma de una forma? ¿Tiene algún sentido planteárnoslo? ¿Qué relación podemos establecer entre la formación del artista y la formación de la ciudad como artista? ¿Podemos encarrarnos humanamente con la anatomía de estas formas de cuerpo colectivo? ¿Hasta dónde la anatomía de este cuerpo colectivo únicamente obedece y toma forma o además crea una nueva? Entonces, todas estas preguntas que va a hacer Pedro Llame es como, digamos, a mí me parece muy interesante porque es, digamos, todo el enganaje que se va a poner en marcha cuando uno se pone en una investigación, ¿no? Como el disociar, digamos, el dibujo, llevarlo, digamos, llevar la disciplina de ese dibujo a la disciplina del urbano, ¿no? A la disciplina de la ciudad es lo que a mí también me interesaba, ¿no? Por eso también este subtítulo de Bellas Artes y Madrid, ¿no? Como que, digamos, como que, aunque sea el tema de la facultad de Bellas Artes y parece como un tema menor, digamos, un tema menor en el sentido de lo que puede ser el debate sobre las artes hoy, creo que todo está en relación, ¿no? Y, por ejemplo, en este mismo gabinete, de colección de gabinete de dibujos, está este dibujo de la escultura, es el único que hay de una mujer de Marcelina Poncela y casualmente es un dibujo de un filósofo y concretamente de una escultura, ¿no? Y eso ya nos va a hacer preguntar por qué solo hay un dibujo, ¿no? ¿Por qué es ese tipo de dibujo? Y, bueno, por ejemplo, Teresa, estrella de Diego, va a hacer una investigación sobre las mujeres en la Academia de San Fernando y nos va a contar cómo, por ejemplo, las mujeres no tienen acceso, digamos, a las clases de desnudo, ¿no? Entonces, no es casual que el único dibujo de una mujer que haya sea una escultura de escayola, ¿no? Y, bueno, a mí me parece interesante también de ese archivo de dibujo que es precioso, pero como esta constante, ¿no? Como repetitiva, sistemática, ¿no? En la que pasan muchísimas décadas, cientos de años y los dibujos se repiten, ¿no? O, por ejemplo, esta foto que es de un aula y que es de los años 60 en la que aparece un modelo que ella también descubre y que se llama Félix en la que intentan traer el movimiento a través del estudio fotográfico, ¿no? Como eso también a nivel de... O sea, con la tecnología se va reproduciendo, ¿no? Hasta el infinito. O sea, como ese trabajo con el modelo, ¿no? No para de crecer. Digamos, y con todo este entorno, o sea, cuando estaba trabajando sobre el archivo del decanato en la biblioteca que pasé muchas horas ahí y comí mucho polvo, me encontré de repente en una... O sea, antes lo hablaba contigo en la puerta pero era... Para mí fue un ejercicio que es imprescindible para cualquier negacionista de la dictadura, ¿no? Meterse en cualquier archivo da igual de aquellos años, ¿no? Porque es que el lenguaje es increíblemente angustiante, ¿no? Cómo se escribían las cartas, cómo se hablaban de las cosas, ¿no? Entonces, entre todo ese lenguaje y todo este debate, digamos, de los modelos, ¿no? Me encuentro como estas páginas, ¿no? Que no paran de repetirse en distintos periódicos. Sí, sí, voy a ampliarla. Voy a ampliar la última. Quería enseñaros que hay muchas. Igual voy a ampliar una que se vea mejor. Está. Y lo que preguntan estas páginas es un recorte del periódico que es como una prueba, digamos, que recibía el decanato para saber que el periódico estaba haciendo el trabajo que se le encargaba, que era hacer un anuncio en el que decía urge modelo de mujer, ¿no? Y al modelo de Pere Llanma uno se pregunta en plan ¿por qué urge y por qué un modelo y por qué mujer, ¿no? O sea, se preguntan todas esas preguntas, ¿no? Y también, por ejemplo, una pregunta que no me la hago yo, se la van a hacer muchos historiadores, ¿no? Como, o sea, pensar a partir de todas estas conclusiones, de todas estas imágenes, ¿no? Que los modelos que vemos en el Prado y que no tienen nombre propio, que son metáforas o alegorías, siempre van a ser personas subalternas e incluso explotadas, ¿no? O sea, y aún eso continúa, ¿no? Los modelos de las facultades siempre están en condiciones muy precarias y todo eso va a ser, digamos, algo central de los estudios de Beasartes. O sea, yo no estoy diciendo como que está en contra del dibujo de modelos, estoy diciendo como cuál es la evidencia de eso, ¿no? Este sería, aquí empezaré el siguiente capítulo, que se llama Recuerdos, Imaginarios e Historia, un film en reposo que empieza con esta alegoría de la Academia que se llama Academia Simétrica Matritensis de Matías de Irala, es de 1739, en la que hablaba aquí de los principios teóricos y prácticos inherentes al conocimiento de las artes figurativas, que son la imitación, la delineación, el tintorno, el contorno, la simetría, número, medida, iluminación. Y aquí empieza un poco, empiezo aquí a trabajar con los imaginarios, ¿no? De cuál eran como mi carpeta de archivos, o sea, mi carpeta de imágenes, no solamente de archivos, porque vamos a ver otros capítulos que realmente son archivos, archivos, que yo encontré, pero esto tenía que ver más con una búsqueda un poco a distintos tiempos, ¿no? De que cuáles eran los temas que a mí me interesaban que aparecían en todos esos relatos. O sea, estoy contando, digamos, estoy saltando de capítulo a capítulo de imágenes intentando hacer una locución, digamos, de toda esta investigación, pero en la tesis podéis ver muchísimas bibliografías en torno a la academia, o, ¿sabes? Como que hay muchísimas bibliografías históricas que van a rodear toda esta conversación que quiero tener con vosotros, ¿vale? Pero me gustaba más como llevarlo al campo que a mí me gustó, que me interesó muchísimo más que era el campo visual, ¿no? de esta investigación. Entonces, aquí hay fragmentos, si lo vamos de izquierda a derecha en forma de lectura, hay fragmentos de, el primero es una alegoría de la academia, el segundo es Wilkenman con un grabado de Antinó, el tercero es un cuadro de Menz, que ahora vamos a ver una historia muy interesante sobre eso, el cuarto también, el cinco son unas hojas de palmera que Goethe va a coger en Italia, me parece como también muy curioso como esta mirada del norte hacia el sur de Europa, ¿no? Y que va a conformar también todos los estereotipos y lugares comunes de lo que son las academias, ¿no? De esta recuperación de la imaginería clásica, ¿no? De las formas clásicas. La imagen de la segunda fila, la primera, es un dibujo de la renovación de la Academia de San Fernando, que en su origen era un palacio, el Palacio Goethe, y que estaba decorada de manera barroca y parece ser que había rocas, lagartos y un montón de fauna ahí y que pasa al estilo neoclásico y se limpia, se pone un orden dórico y queda tal cual la conocemos hoy, ¿no? El corazón es un dibujo que hizo Goya a Martín Zapater en una carta, el tercero es una alegoría de la poesía de Goya, el cuarto es un alfabeto del signo que hizo Goya, el quinto es una escultura de Antonio López, el sexto es, se me ha olvidado el nombre de este artista, de hecho está aquí Mateo Mateo, esa escultura está aquí en el Causano, la de Mateo Mateo, que es una cultura clásica pero que tiene rasgos racializados, ¿no? y la última fila es el gabinete de Ramón Gómez de la Serna, Ramón Gómez de la Serna con un blackface haciendo una perfum y la última es del colectivo de inclinación magnética haciendo un trabajo crítico sobre la España colonial, Bueno, lo que me interesa, o sea, no sé si lo voy a hacer con todas porque nos podemos tirar aquí muchísimo tiempo pero quería haceros ver de que las imágenes no son casuales sino como que todo está respondiendo a un entorno de visualidad que va a rodear a la investigación y que en este caso va a intentar acompañar unos relatos sobre la masculinidad en la Academia de Bellas Artes, algo como que para mí yo creo que es un tabú enorme, por ejemplo, o sea, hay una hay una hay una hay una hay una tendencia o sea, la imagen del artista ahora mismo digamos estamos en un espacio seguro es un museo todos sabemos de lo que hablamos pero la imagen del artista siempre va a ser muy controvertida a nivel social, ¿no? Por ejemplo, hay un actor porno Colby Keller que cuando le dijo a sus padres que era actor porno no le importó tanto que cuando le dijo que era artista, ¿no? Y eso me parece como muy interesante porque porque claro ser actor es un trabajo pero ser artista ¿qué es, no? Y luego encima te dedicas a cosas como muy raras, ¿no? Entonces yo siempre he pensado ¿qué hace la masculinidad y sobre todo la masculinidad heterosexual dentro de la Academia para lidiar con esto, ¿no? Y hay muchas hay muchas historias sobre esto en la historia académica y una de ellas es por ejemplo la de Winkelman con con Rafael Mengs. Rafael Mengs va a ser el pintor más cotizado de su época y Carlos III lo va a traer a la corte española para hacer la mayoría de los frescos que hay en el Palacio Real y también le va a poner el angelito el suyo es un atardecer y una alegoría del atardecer y bueno cuando antes de venir aquí él tenía mucha o sea su amigo era amigo de Winkelman que él estaba estudiando todas las tatuarias clásicas que en ese momento estaba saliendo digamos por las excavaciones de Pompeya pero también en Roma ¿no? se hablaba de que Roma en ese momento era un museo al aire libre porque no paraban de aparecer esculturas y restos clásicos y yo tenía una pregunta sobre la pintura ¿no? porque Rafael Mengs aparte de ser pintor también era un estudioso y decía ¿qué pasa? ¿había pintura? ¿no había? pero como empezaron esas excavaciones de Pompeya a revelar los frescos se interesan mucho por eso ¿no? por ver si esa pintura llegaba digamos a un nivel tan alto como la escultura clásica ¿no? a un nivel de calidad ¿no? entonces ellos tenían como un círculo así de intelectuales en Roma inmens o sea alguien lleva un cuadro que es este cuadro a la izquierda en el que Júpiter está recibiendo un beso de Gamín y de que era su copero y Winkerman que era un apasionado de todo el mundo griego lo recibe con gran admiración ¿no? como por fin estamos viendo una imagen que no es un mero fresco pompeyano decorativo sino que nos está narrando digamos otra historia y quizás yo pienso que era una historia que él deseaba que apareciese que es o sea digamos una relación entre hombres desde el poder ¿no? digamos que el beso de Júpiter como digamos rey de los dioses un beso homosexual ¿no? digamos pues podía legitimar un deseo muy potente que él tenía ¿no? y que él y que todo su texto va a estar impregnado de ese deseo entonces resulta que ese cuadro lo había hecho Mengs no era mentira o sea no era un fresco pero Mengs conocía muy bien las técnicas de los murales pompeyanos y parece ser no se sabe bien si se la coló o no se la coló o bien que más lo que hizo fue yo quiero que esto suceda ¿no? y lo incluyó en sus tratados ¿no? de historia del arte de la antigüedad y eso me parece muy interesante ¿no? como como uno desde el hacer puede como inventarse la historia ¿no? pero como el otro puede incluirla y hacerla relato ¿no? en este caso el hacer parece que es siempre desde el pintor ¿no? pero es que este pintor hacía también tratados de pintura ¿no? Mengs era un gran estudioso ¿no? y en el caso de Wilkenman siempre o sea nunca lo vamos a pensar desde el hacer pero su escritura es una poesía ¿no? y sobre todo está cargado de un deseo de que esta restauración de los órdenes clásicos podría traer una democracia y un mundo libre en el que las dos personas del mismo sexo se pudiesen amar o esa es mi interpretación ¿no? pero bueno no solo esa sino también la historia de Goya con Zapater que en los últimos años ha sido muy escandalosa en los medios de comunicación en la que eso sí que voy a leer algo porque es muy que creo que delata mucho de cuál es la mirada sobre esto ¿no? resulta que Goya tiene un amigo que se llamaba Martín Zapater en la que se conservan sobre todo las cartas las cartas que las cartas que desde ese lado pero hace poco salió esta carta del corazón ¿no? y la que Goya hace muchos dibujos y que se hablaban muy amorosamente ¿no? y por ejemplo alguna vez Goya firmaba como Francisco de Zapater ¿no? se ponía el apellido suyo y hablaban de dormir en la cama hablaban de muchas cosas como muy amorosas y en la que nadie puede nadie podemos decir que eso es una relación homosexual pero lo que no puede tampoco creo que podemos decir lo contrario y toda la historiografía del arte español se ha esforzado en que eso sea así ¿no? y eso es lo que creo que esa energía es la energía académica ¿no? como intentar o sea el hecho de la institucionalización de las artes lo que se va a empeñar es en conseguir que ese lugar tan subalterno del artista se convierta en algo científico y muy masculino ¿no? y todas estas historias como la de Goya la de Zapater va a intentar ensuciar aquello ¿no? entonces la historiografía hay una profesora que se encarga que se llama Rosana Pajés Rangel y voy a leer este parrafito o si quieres os puedo leer también un trocito de la de la carta bueno las cartas están por internet en el diplomatario de Goya esa la podéis leer cuando queráis voy a leer este trocito de Rosana pues hace un rastreo a través de los autores que han comentado el epistolario encuentra en ellos una lectura masculinista fuertemente guiada por la obsesión de escribir al pintor en la beta brava del arte español Xavier de Salas editor de las cartas justifica la utilización del apellido de su amigo por inflada amistad amistad que se expresa como semejante violencia en otras cartas que contienen expresiones de semejante valor bueno para él dice que esto no tiene ninguna importancia que es como cualquier comentario que hacen otras ¿no? se esfuerza a través de multitud de notas en desviar la atención insistentemente sobre la caza o la capacidad reproductora celebrando su numerosa descendencia dato en la que todos los autores coinciden o sea este hombre lo que hace es como decir no eso es una tontería pero él era cazador tuvo muchísimos hijos era super viril cuando todas las cartas están llenas de amor o sea como que la fuente de Ferrari la lee en ocasiones tan efusivas que casi parecen pasionales y desmesuradas Eugenio de Ors comenta a la profesora se ve la obligación de feminizar el cuerpo de Zapater de disfrazarlo de madre putativa de nodriza para devolver al público en Goya a niños tierna e hispánicamente viril eso me parece como fascinante como todo el esfuerzo que hay de aparato histórico para convertir toda esta historia en algo secundario y no en parte de no en parte de su fundación y de su continuo yo diría entonces toda esta parte de estos imaginarios que de este capítulo van en esa dirección ¿no? que hace digamos la historia y esto es un collage que hizo Lee Strike una pintora que estuvo en el Reina y que me gusta mucho porque lo casó a Goya con Goya ¿no? ya tiene una interpretación sobre Goya también muy interesante pero también o sea todo este viaje de las imágenes también van a van a aterrizar un poco en las propias imágenes que la facultad tiene en sus paredes y estas primeras son de un concurso de la academia en el que el título era la familia del anarquista el día de su ejecución por eso Alejandría tenía esas uñas pintadas con la bandera anarquista y a mí me parece muy interesante ¿no? porque lo que como que también se ve como este lado aleccionador ¿no? que va a tomar en el siglo XIX las imágenes producidas en la academia ¿no? de hecho el único que no se conserva que creo que está en el Prado es el de Julio Romero de Torres y en el que se ve anarquista con una posición como mucho más digna ¿no? en todos estos siempre se ve como una familia rota ¿no? por los desastres que digamos que el patriarca familiar va a realizar ¿no? o por ejemplo puse imágenes de la greca sobre el arte bueno hay muchas 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 esta de Gregorio Prieto en la academia de España en Roma o esta de Mecano con el Partenón ¿no? hay una recuperación siempre de lo clásico de multitud de lugares ¿no? y o esta esta es una acción del colectivo Orgía que se llama Joda Manrai que es muy interesante bueno y esta segunda parte esta siguiente parte no es la sería como el capítulo 6 aquí ya empieza como todos los imaginarios forman parte de archivos que yo he ido encontrando bueno algunos se conocen otros no se conocen porque nadie ha hablado de ellos todavía pero son archivos conocidos digamos y estos son archivos de la época de la guerra civil y de los años del franquismo ¿no? estas primeras son los colectivos de estudiantes haciendo haciendo campaña para que se protejan los bienes culturales ¿no? y exposiciones que se hacen para que digamos los milicianos también contemplen el arte son los mapas de las bombas en en la Academia de San Fernando o sea en la zona de la Academia de San Fernando esta es la Academia y estas son muy fuertes para los que hemos estudiado en la facultad porque son los mismos cuadros que ahora están colgados esta es la biblioteca de la Academia bombardeada y vemos los mismos cuadros que siguen colgados en la Academia o sea en la biblioteca de la Facultad de Vidas Artes y esto es igual esta es la biblioteca de hecho esto está en el pasillo de la biblioteca y esto está en uno de los despachos que es un desnudo los armarios también son ¿no? si los armarios del archivo ¿no? bueno esto es un frame que encontré de la película de Neville que dice esta cosa tan fuerte ¿no? sobre el doctorado entonces como imaginaros como para mí irme contando con todo esto y estando en ese sitio en esa biblioteca era todo como muy meta y por ocasiones me lo hacía pasar muy mal estas son las maquetas de las esta maqueta es la esquina de lo que va a ser el Museo del Traje pero que iban a hacer una fuente para el arte y luego ahí acabó luego el Museo de Arte Contemporáneo el Museo Español de Arte Contemporáneo o esta de aquí abajo era una una exposición franquista que ahora mismo no me acuerdo dónde pero que es la ciudad universitaria con una foto con una pintura de paracuellos o sea como el relato franquista digamos y estas son digamos como un montón de imágenes que me encontré en el archivo de la Comunidad de Madrid en la que es muy interesante porque se ven los estudiantes porque a pesar de estas primeras interpretaciones que os he dicho la tesis se centra sobre todo en una mirada del estudiante del archivo que digamos que aparecen o han creado ellos estas serían las clases de los años 40 en en la academia fijaros mira que esta es increíble porque apenas se diferencia la modelo y estas son posteriores los años 60 y eran cuando hacían unos o sea hacían un concurso de pintura al aire libre y vendían los cuadros y los subastaban para recaudar fondos para sus viajes de Ecuador esta foto me parece muy increíble porque fijaros la presión de las chicas aquí o por ejemplo esta cosa estos chicos sentados ahí como se pueden leer desde hoy sentados así juntos en el mismo potro de dibujos hay muchas de estas así esto son esto es muy 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 interesante porque son vídeos del nodo en los que los chicos están haciendo con una cámara de mentiras haciendo una crítica al nodo entonces se pone nada ¿no? claro y está siendo grabado por el nodo es como son como pequeños lugares así de resistencia ¿no? a todo este archivo franquista que es como muy agotador ¿no? y estas son posteriores estas son ya esto sería muy traslado de la de la academia al a lo que va a ser la facultad de bellas artes en la ciudad universitaria y aquí sí que se ven los muebles muy bien estos muebles son de la de la vitrina y el grabado que hemos visto antes está aquí ahora ese grabado que está en el pasillo y hay mucho bueno pues muchas cosas se quedaron en la academia pero parte del archivo se vino se vino para la facultad y muchas bibliografías también muchos libros pero fijaros que los años a mí también me parece interesante estas fotos que los años anteriores esas fotos incluso siendo el franquista digamos siendo los primeros años de la dictadura se ven mucho más libres porque se ve una por ejemplo se ve una mujer desnuda y ahora aquí los 60 no lo vamos a ver aquí vamos a ver una mujer haciendo una cruz por aquí una religiosa estos modelos ¿no? este tipo de modelos como masculinos fijaros la clase grabado con pues eso con religiosos el modelo es un monje es alucinante o por ejemplo estos son cosas regionales o ese monje que da muchísimo miedo esto se vuelve es como siendo los últimos años de la dictadura parecen mucho más conservadoras que las primeras fotos de los primeros años y son imágenes que serían para digamos para publicitar los estudios que acabarían los programas para que los estudiantes supieran lo que se hace aquí y esto también es otra vez uno de estos concursos donde salía al exterior para mostrar sus pinturas y venderlas y en este caso antes estaban en la Cibeles en este caso están en la Plaza Mayor bueno y esta es la facultad en obras se termina de construir y esto también como he dicho es del archivo de la Comunidad de Madrid y esta la encontró Amelia en un libro bueno y este otro capítulo pues esta cosa de que en la facultad no hay otro relato o sea esta tesis intenta como contar la historia de este lugar de otros lugares y la tesis principal de la facultad es como este origen académico como todo el rato como celebrando el origen académico de la Academia de San Fernando y nunca se ha parado a pensar todo lo demás entonces por ejemplo este es un flyer del colectivo de una de las fiestas de los primeros años de la facultad y a partir de aquí vamos a ver un montón de archivos de los que me encontré casi simultáneamente las últimas imágenes que hemos visto los estudiantes de Bellas Artes comenzaron a ser muy críticos con la enseñanza pero ya en los últimos años de la academia digamos de la sede en la calle Alcalá en la Academia de San Fernando y ya cuando se fueron a la acción universitaria se contagiaron totalmente del movimiento de estudiantes y es algo que nunca se ha contado pero los estudiantes de Bellas Artes sí participaron de todo ese movimiento antifranquista y entonces encontré a través también hay varias personas que también lo estaban historiando en esos años mucho material de cuáles eran los planteamientos que los estudiantes querían cuál era la universidad que ellos querían porque una vez que se va digamos la escuela se va de la academia se va a la universidad siempre hay la pregunta de cuándo se va a hacer estudios universitarios entonces los estudiantes fueron los primeros que van a pensar eso y los primeros que van a plantear digamos planes de estudios y entonces eran digamos que es increíble como los estudiantes en ese momento estaban más conectados con lo que está pasando fuera como eran los estudios en otros países más que los profesores y de hecho llegan a irse a congresos de la UNESCO en el extranjero el PC les ayuda para hacerse pasaportes clandestinos o sea estaban muy organizados y a esta historia me parece muy increíble porque lo que queda de esa historia son esos profesores son como porque algunos eran pintores no que sean muy famosos pero existen y digamos como la inteligencia yo creo en ese momento estaba en el lado de los estudiantes y entonces consiguen hacer una exposición que se llama la exposición libre permanente en la que la galerista Juana Mordó le presta muchísimas obras y aquello se convierte como una especie de evento y es un momento muy referenciado en la historiografía de esos años porque expone mucha gente como famosa ¿no? con el terreno de ese momento y esta es la sala de exposiciones donde luego íbamos a hacer este espacio que ha comentado Javi antes se llama La trasera y una foto muy bonita que está en el archivo del decanato porque está todo súper nuevo esta es una de las exposiciones porque en ese momento también con ese empuje esto de principios de finales de los 70 principios de los 80 se hace una escuela se hace un aula de artes plásticas y empieza a llevar el arte un poco a la universidad y ahí como esta es una exposición como muy profesional que se hizo en la facultad de Bellas Artes entonces digamos como que todo esto empuje lo que llega a pasar que en el 78 como quien esté un poco al oro de esta historia pues que se convierte digamos en estudios universitarios antes que en casi ningún país de Europa es de los primeros sitios que se hacen que se consigue hacer esto ¿no? como que estas escuelas que eran estudios medios se convierten en estudios superiores y consiguen ser universitarios esto es una foto de algo que también se ha perdido pero que el carnaval de Villas Artes era algo muy importante a nivel cultural en Madrid y esta es una foto que encontré en los años 80 de ese carnaval eso de arriba es como un entierro a la sardina y bueno y esta es la última parte de la investigación en la que fue lo primero que encontré como os decía al principio y son esas huelgas de los 90 bueno lo primero que encontré fueron los los vídeos pero bueno este es un recorte de prensa encontré muchísima prensa en la que apareció porque fue una huelga muy bestia o sea digamos ocuparon el edificio hicieron muchas manifestaciones en el exterior y a mí me parecía como que como que las imágenes me hablaron un poco digamos de este aparato que yo estaba haciendo para la tesis como en esta ciudad monumental y de las bellas artes no de estos monumentos en este caso de la puerta de Alcalá se relacionaban con unos cuerpos y con unas maneras de hacer que tenían que ver más con los contemporáneos esto pues enseguida no recordaban a acciones y performas artísticas en este caso van todos conectados en gusanos para hacer la acción y van al centro de Madrid a pedir sus proclamas en esta foto están en la plaza del antiguo ayuntamiento van cortando el tráfico por donde van con ese gusano esto es la plaza de Colón haciendo una corrida picasiana picasiana se acogen como los toros de Picasso y hacen como una corrida de toros y esto fue la parte más bonita digamos porque fue a través de gente de aquellos estudiantes que guardaban esos archivos esto por ejemplo cogían el césped cortado y ponían dimisión ahí a la entonces decana de la facultad y volvían a pedir lo que en los 70 estaban pidiendo como una universidad abierta una universidad en contacto con el exterior y como que digamos que la institucionalidad la llegada a la universidad de los estudios de arte no van a conseguir ¿no? esto es una imagen de las barricadas que hicieron en la puerta esa es la por las noches esto es en el jardín y esta foto ha sido como muy usada ya pues nos gusta mucho que es en la puerta de la biblioteca los estudiantes cuidando que nadie entre para que digamos que el archivo la colección de la biblioteca no sufra daño y están todos como tapando que nadie vigilando por la noche que nadie que nadie entre a destrozar y aquí también muchos estudiantes durmiendo por los pasillos es un documento para mí muy increíble como que a alguien se le ocurriese que eso era importante de guardar luego al mismo modo que aquellas huelgas que aquellas protestas de los 70 hicieron también una exposición que en este caso lo llamaron un paro activo que era hacer las clases en el pasillo y se ha ido todos y se enseñaban como técnicas que en las clases no se daban por ejemplo en aquel momento estaba la cosa del aerógrafo como empezaba el graffiti entonces pues se enseñaban a usarlo hicieron exposiciones que digamos que en las clases no iban digamos como formas de arte que en las clases no iban a hacer que se acercaban más a lo contemporáneo y este es un frame de la película que ellos grabaron que también aparece esta nada de la época franquista y esta también ya para terminar esto es una una foto que encontré también ese graffiti de muelle en la fachada que también lo borraron claro y que hoy en día está como muy valorado que queda muy poquito no sé si queda alguno ya porque me parece que queda uno o dos bueno no he sido muy rápido porque me parecía como muy pesado pero ahora me gustaría como abrir la conversación porque creo que como de universidad a universidad de esta universidad como oficial a esta universidad popular no he huevido bueno no he huevido no he huevido ¿Esta tesis ha sido expuesta de alguna manera en la Facultad de Vías Artes? No, o sea, expuesta, defendida, o sea, como una tesis, defendida como de tribunal, vamos, como una tesis normal, pero expuesta, no, todavía no, de hecho, ni tampoco, ni, bueno, durante el proceso sí que algunas veces materiales se enseñaban cuando me invitaban a dar clases, pero, ¿no?, pero también por la temporalidad que ha surgido ahora, o sea, como yo la leí, a los tres meses nos confinaron y como que se ha dado la posibilidad de hablarlo ahora, pero, pero sí, bueno, esta tesis generó mucha polémica, generó muchísima polémica, por ejemplo, dentro de, había mucha tensión en que esto apareciese, por mucho, no sé, pero no por nada concreto, sino por el miedo de hacer una crítica al lugar o algo así, yo creo, o sea, yo sí siento que generó polémica también por el trato que yo recibí por muchas personas ahí, ¿no?, pero bueno, en general, por mi entorno era como alguien, mucho apoyo y mucha, pero claro, era la historia como interna, las instituciones siempre tienen como problemillas de hacerse cargo de su propia historia, ¿no?, y yo creo que era algo natural que tenía que pasar, ¿no?, como cierta tensión y… Sí, no lo digo porque puede ser muy, ¿no?, podría ser muy motivador, ¿no?, creo yo, de ciertas actitudes, de ciertas formas, que no estoy al día de lo que se hace en viajarte hoy, pero, pero no sé, me parece muy vivo, muy fresco, no sé. Sí, 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 no, claro, o sea, yo creo que también yo llego aquí, o sea, la temporalidad también de toda esta tesis es post-15M, ¿no?, o sea, este lugar que hicimos en la seda de exposiciones de la trasera fue un poco, o sea, fue ciertamente revolucionario, ¿no?, por ejemplo, se abrió la convocatoria pública para que los estudiantes se presentasen, digamos, se democratizaron los presupuestos de cultura, ¿no?, como que había como cosas muy radicales, que vistas desde hoy no son tan radicales, pero en aquel momento, para lo que había, sí que lo fueron, ¿no?, pero… y ese fue el entorno en el que yo encontré estos materiales, porque estábamos con esas preguntas, ¿no?, de una crisis institucional general, ¿no?, y como en este caso, por ejemplo, estudiantes, pues yo me lo planteaba también dentro de la facultad, ¿no?, pero sí, bueno, yo, sí que, bueno, ahora que lo dije, pues el TFM sí lo presenté en la biblioteca, ¿no?, como que este tema sí que ha parecido, lo que pasa es que una exposición así como exposición o una conferencia como esta no he dado, porque tampoco se ha dado todavía, pero claro que la daría, o sea, que no… hay mucha gente, de hecho, o sea, la cosa más loca es que manda el premio extraordinario, o sea, como que realmente hay mucha gente que participó de estas huelgas que le interesó mucho, o sea, que le parece muy guay que se hiciese la tesis, o sea, que… Sí, ahora, lo que quería comentar que coincidiendo con tu trabajo de tesis ya muy maduro, empezó a haber unos aniversarios en la facultad, en la academia, y entonces, contrariamente a lo que preguntabas, que no recuerdo tu nombre ahora, Oscar, a lo que preguntaba Oscar, hubo un relato paralelo emanado de la propia facultad, de los orígenes que ya, bueno, pues querían ir más atrás de la academia, y empezaba todo en el siglo XVII, pues el germen de lo que fue la academia, pero bueno, anyway, se hizo incluso, en cualquier caso, en una pared, un dibujo, bueno, no un dibujo, un cronograma con los años y todos los hitos, y claro, tampoco es raro que en una historia, vamos, no es raro, es muy raro, pero muy común que en una historia de una institución o de la propia historia de un país se omitan los conflictos, se omitan las huelgas, es como cuando, o sea, no sé, yo he visto fotos de, exposiciones de fotos de la historia de España y había una foto de Pablo Iglesias dando un meeting, o sea, del fundador del, eso me refiero, o sea, no había fotos de huelgas, no, es que me sorprendió tanto, esto fue en los 90, en el primer gobierno de Aznar, y la exposición era, no me acuerdo dónde, pero bueno, de estas exposiciones de fotos inmensas con todo el mundo que hacía fotografías desde finales del XIX hasta ahora y no había huelgas, no había conflicto, no había movimiento obrero, o sea, claro, la guerra no pudieron saltársela y un poco en la facultad ha ocurrido esto, mientras tú montabas ese relato, el otro relato cortaba, es que no existió movimiento estudiantil en los 70, no existieron esos planes de estudios hechos por los estudiantes, no existió una huelga en los 90 que dio la vuelta a todo, porque, bueno, en fin. Sí, no, pero también porque es solo entenderlo desde el conflicto, porque yo para mí, o sea, por supuesto que tú ves ese encierro, esas fotos son como guau, como que son muy impresionantes, incluso muy bellas, como que hay cosas muy bonitas que hacen ahí, pero más allá del conflicto es como que toda esa generación de los 70 van a ser los que van a cambiar la universidad, van a ser los que luego van a empujar para que esos estudios sean universitarios, van a ser los que van a hacer un apretón, digamos, a la docencia franquista, ¿no? Y luego a través de ello se va a ver como que los debates sobre el arte eran otros muy diferentes los que en la escuela de San Fernando se estaban haciendo, o sea, que esa juventud era, digamos, lo que canalizaba la apertura de este país, entonces, o sea, como que sí que había conflicto, pero era también un cambio de país, ¿no? Entonces, verlo solamente del conflicto me parece como reducirlo, porque, o sea, por ejemplo, quería leeros esto porque ahí la biblioteca, cuando llega la biblioteca de San Fernando, cuando se traslada, se mantiene cerrada porque no hay presupuesto ni personal, ¿no? Entonces, el Departamento de Historia cede una de sus plazas para que una persona la abra, y esta persona, una mujer que se llama Conchita Zamacona, que fue la primera bibliotecaria, luego fue Ángeles Villán y luego fue Javier, y hemos tenido tres, la verdad es que la Biblioteca de Bellas Artes de la Facultad es de las mejores, si no la mejor, después del Reina, en libros de arte, y tiene que ver con estos tres bibliotecarios, superbibliotecarios que han puesto esa colección, no sé, la han cuidado muchísimo, no sé, como que, y entonces, a mí, por ejemplo, esta cosa de los chascarrillos que yo decía al principio, o sea, a mí me interesó, de todo ese archivo plomizo, lleno de polvo y franquista y como agobiante, me interesó esta carta de Conchita, que es la primera compra que ella hace cuando entra. Entonces, por ejemplo, Camila Gray, La vanguardia rusa, de la vanguardia rusa al arte moderno. La pintura norteamericana, de Julius Proulx y Barbara Rose. Donald Kassar, visionarios internacionales de Mission Institutional Press, o sea, montón de bibliografías en inglés. José María Moreno Galván, La última vanguardia, que era un libro de la época. La pintura moderna, la escultura moderna, la antropología estructural, el estructuralismo, las nociones de estructura y génesis, Kandinsky, no sé, vanguardia estos ratos, ¿no? Como lo que está diciendo esta lista es todo lo que faltaba ahí, ¿no? O sea, lo que te está diciendo no es, o sea, todo lo que faltaba y cuál era la mirada que iba a traer esta mujer a esa biblioteca. Entonces, claro, verlo todo el rato como el conflicto también es como ridículo, porque lo que está pasando es un cambio de sociedad ahí, ¿no? Y un cambio de sociedad que yo lo que siempre digo con esta historia, que era una historia triste, porque los estudiantes no consiguieron mucho, consiguieron algunas cosas, ¿no? Pero lo que sí que consiguieron ese año es ganar su tiempo, ¿no? Pero no solamente el tiempo del curso, sino también convertirse ellos en, digamos, en personas de su momento, ¿no? Lo que perdimos todo fue porque la institución no se hizo cargo de sus programas, ¿no? Pero los esfuerzos están ahí, ¿no? O sea, es una historia triste a medias, ¿no? Porque esa comunidad yo creo que sí que ganó. Igual la que perdimos a nivel de la sociedad, ¿no? No, quería solo decir una cosa, que no es exactamente, o sea, sí que me parece grave borrar el conflicto. Sí, 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 evidentemente. Pero es que da, o sea, lo que ocurre es que efectivamente, como tú dices, no es solo el conflicto, es que el profesorado que hay ahora y muchos que no están aún jubilados, eran estudiantes, algunos se acaban de jubilar, eran estudiantes en esas huelgas. Y es algo como que, que salvo los que recordaban, que precisamente no era un profesor, sino cuando tú hiciste el atelier en el pasillo, esto me recuerda, o sea, rara vez eso se recuerda. Y en la historia oficial, no, 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 no lo, o sea, no lo han reflejado, porque igual ninguno ha participado en aquel cronograma, pero vamos, también podrían haber puesto una pegatina encima, para haber dicho, oye, se os ha olvidado que el plan de estudios del que ha vivido la facultad empezó con lo que los estudiantes hicieron en los 90. Y antes... No, de hecho se lo copiaron, o sea, cuando hicieron la, cuando lo convirtieron los estudios en la universidad, se lo copiaron en gran mayoría, o sea, es como, o sea, se conserva el plan que hicieron los chicos y el plan que hicieron los profesores, y era como el día y la noche, ¿no?, que eran cosas muy diferentes. Vale, perdona. Yo creo que lo que tú has hecho, lo que presentas, y lo estamos diciendo aquí, pues tiene mucho valor, porque estás haciendo visible lo que ocurría no solamente en la Facultad de Bellas Artes, es que yo lo he vivido en otra facultad. Es decir, yo estudiaba comercio en los años 70, y nosotros nos movilizamos, y porque de profesorado mercantil no querían que nosotros pasáramos a económicas, que es ya lo que era lo siguiente, porque esto se hundía, y no nos permitían pasar, porque era otra clase, ¿no?, éramos otra clase. Nos movilizamos, paramos, hicimos huelga, y conseguimos que de ahí nosotros ya podíamos pasar a económicas, incluso si, no se me acuerdo si con un examen, en aquella época. Pero, claro, esta tesis la haces y lo visibilizas, porque es Bellas Artes, tenéis estas cosas. Pero tú imagínate, en económicas no lo van a hacer. Entonces, yo, como habiendo vivido aquello, que es lo que vivía en Bellas Artes, se vivían en el resto de la universidad. Pero, claro, en otros más formales, esto no se va a hacer. Entonces, el valor que tú ofreces es visibilizar y se puede generalizar al resto. Sí, hay investigaciones sobre los movimientos estudiantiles de aquellos años. No sé si concretamente de económicas, pero sí que los hay. De hecho, yo lo que veía es como que lo de Bellas Artes ni se contaba, porque fue muy pequeñito, o sea, no eran tantos estudiantes. Y digamos que ellos se apuntan un poco al carro de esa energía, porque es que acaban de llegar a la ciudad universitaria, ¿no? Como que llegan justo en el año, digamos, de la revuelta. O sea, no quería decir que el conflicto a mí no me interese. Por supuesto, yo he hecho esta tesis, pero también creo que verlo todo el rato como el conflicto, creo que es una mirada muy española de no ver que todo esto fue un empuje democrático. O sea, estamos hablando de que a finales del año 60, las manifestaciones estaban cargando contra obreros y los estaban matando, y luego pasa lo mismo con los estudiantes. O sea, desaparecen muchos estudiantes, los tiran por la ventana, o sea, como que estamos hablando de una violencia muy fuerte. Entonces, ese es el conflicto. Pero, por supuesto, hay que verlo como un empuje hacia una democracia y hacia el Estado, o sea, como hacia una libertad. O sea, como, entonces, todo el rato, o sea, que cuando aparece un material así, sea un conflicto, es como, yo qué sé, yo nací en el 84, o sea, todavía es sorprendente. O sea, es algo sorprendente, como que no... Entonces, me parece reductivo en ese sentido, porque podemos aprender más cosas. Por supuesto que había conflicto, claro que había conflicto, pero había más cosas, ¿no? Por eso yo me detengo en la lista de Conchita Zamacona. A mí me parece esto muy interesante, ¿no? Como que, ¿cuál era lo que esta mujer quería proponer para compras en la biblioteca? Pues, o sea, nos perdemos como todo ese lado, ¿no? Como quedándonos solo en el conflicto, ¿no? Que es un conflicto muy importante y muy grave. Pero que es que lo sigue generando. O sea, es que ya estos materiales aparecen en la facultad y la gente se pone nerviosa. Bueno, gracias primero por la charla, me ha encantado conocer esta historia más junta. Y quería preguntar un poco por el trabajo de archivo, en el sentido de, bueno, cómo has procedido un poco para la selección de materiales, para el descarte, porque entiendo también que, bueno, pues tú estás contando una historia, entonces te fijas en una serie de temas, que es lo que al final quieres reflejar con tu trabajo. Pero quería también preguntar un poco, pues, ¿qué te has podido encontrar en tantos archivos que has consultado? Sí, muchísimo. ¿Qué has descartado? ¿Por qué has elegido? ¿Cómo conectas con los materiales para, pues, decidir seleccionarlos, digamos? Sí, sí, pues, bueno, tengo pues, estas dos partes de manera de trabajar con el archivo. Una vez, de estas primeras imágenes, que no son imágenes que yo he encontrado, sino que son imágenes que rodean, digamos, como la historia de la academia, ¿no? Toda esta cosa de Menz, de Boya, que son como el imaginario que hay ahí. Pero todo lo que yo he ido encontrando, pues, al final sí que había como ahí una conexión como muy afectiva con eso, ¿no? Porque pasaban cosas increíbles. Yo qué sé, un día Javi aparece con un libro que sale en la portada de la huelga. O sea, te encontraste del diario 16, consigo localizar a ese hombre, no sé qué. O, por ejemplo, un día con Amelia nos tiramos al suelo buscando libros y encontramos otro, que era como muy, creo que fue muy esencial. O sea, y lo que yo no buscaba tanto, yo hice un ejercicio muy bestia de intentar hacer historia, poner, digamos, todos esos datos en orden. Y eso lo he puesto aquí, hay como, digamos, cronologías y muchos datos de los archivos y tal. Pero yo veía que eso para mí no funcionaba. Entonces, cuando el descarte viene más por cosas que creo que no son útiles para los demás. O sea, que es como mucho material gris que para un historiador podía ser súper importante. Pero bueno, igualmente todo, 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 todo es un descarte del texto, pero está en un archivo, yo he dejado todo el archivo en la biblioteca. O sea, lo he donado. O sea, que es que lo he descartado en mi texto, pero está ahí para lo que yo he encontrado. Seguramente ahora más cosas. Pero lo que yo veía que yo quería hacer un libro que fuese, o sea, un libro, un libro para que fuese útil, no solamente para el dato histórico, sino para otras cosas. Entonces, por eso lo veo más como una práctica artística, no tanto de una mirada académica. Porque hay muchos descartes que han sido puro coqueteo mío. O sea, que no, pues pensad, esto no es interesante, o no opera para ningún sitio, o no tiene una energía que a mí me guste, ¿no? Por ejemplo, el archivo del decarnato es un archivo muy plomizo, que es muy administrativo y eso. Y es como un lenguaje franquista, que tú ahí podrías sacar mucha información a la hora de cómo se estructuraba esa institución. Pero es que yo me negué, o sea, cuando yo me vi en eso, me agobié muchísimo. Las semanas que estuve trabajando en el archivo del decarnato me asfixiaba, porque era como plan de decir, es que no puedo leer más este tono. Era un tono como muy agobiante. Entonces yo me di cuenta de que ese es el trabajo de la historia institucional, ¿no? Que yo admiro muchísimo a la gente que hace ese tipo de historia porque es durísimo. Porque es básicamente narrar cómo se gestiona el infierno. ¿Sabes? Y eso no hace falta que sea la época franquista, porque también va a salir ahora. Las instituciones están llenas de problemas, llenas de tensiones, llenas de gestos muy feos y muy humanamente, no sé cómo. Entonces yo no quería hacer esa historia. Y está ahí para consultarla a quien quiera, pero yo quería hacer algo que tuviese otra energía, que se acercase más a esa historia del dátil, ¿no? Como a una práctica artística o algo así. Entonces, pues sí que hay muchas decisiones que tienen que ver más con un coqueteo con las cosas que con una decisión rigurosa histórica, o algo así. Gracias. Bueno, también a partir de esto que estás diciendo yo me preguntaba que… Bueno, lo he apuntado para mí. ¿Cómo interpretas tú a nivel histórico esta validación institucional de tu trabajo? Pues que hay… lo que sí que hay es que todo lo que digo tiene cita. O sea, como que hay una cosa que no… O sea, y la interpretación es muy clara, que es mía. O sea, cuando hay una interpretación de las cosas, se entiende muy bien que estoy hablando yo. O sea, esta mirada que yo he volcado sobre Bill Keman y Riemens, o la que es una interpretación de esa historia tan válida como la que han hecho todos esos profesores diciendo que era un macho bravo. O sea, porque no tienen base histórica sobre eso. Es una interpretación que ellos han hecho porque parece ser que tuvo ocho hijos, pero tampoco se sabe muy bien. Tampoco es una cosa… Pero bueno, él lo hizo. O sea, por ejemplo, estos profesores son profesores de… Son profesores que han organizado el Prado, ¿sabes? Y se apoyan los mismos recursos que yo me apoyo para contar lo que yo he contado hoy. Entonces, pues, quería hacer aparecer, quería hacer existir un poco también esa interpretación, ¿no? Pero tiene el rigor histórico en que todas esas cartas están citadas, o sea, existen y están publicadas. O sea, todos los datos que hay yo no me he inventado ninguno. Me he inventado… o sea, he imaginado una interpretación a eso. Y eso forma parte, o sea, digamos, está dentro del aparato y del marco académico. Claro, yo eso me lo he preguntado por el hecho de que es… dado que te han aprobado y de hecho con buena… Sí, no, eso es una sorpresa. Claro, por eso me planteaba yo cómo interpretabas tú el hecho de que la misma institución te haya… Pues yo me lo pregunté mucho, la verdad. De tal manera que esa reflexión sobre la misma institución… Pues yo creo que… no lo sé, pero también mi interpretación es como que hay algo de esto que si en ese tribunal… Que también es un tribunal muy complicado porque el tribunal del premio extraordinario son como ocho personas, todos tienen que hacer informes, es como medio secreto, se juntan los números y a quién sale, ¿no? Y casualmente se lo me lo dan a mí y a una chica que también está haciendo una historia institucional, o sea, como una historia de archivos, no de la facultad, sino como de la… creo que era de la de Sescayola, o sea, de los yesos de la academia o agua, no recuerdo bien. Pero yo creo que es que esto apela a muchos factores. Pues si tú tienes una conexión, digamos, emocional porque viviste esto, pues igual te parece una historia buena, ¿no? O si estás a favor de cierta mirada crítica de ese lugar, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Yo, o sea, me tiré semanas hablando de esto con mis compañeros de la universidad porque no sabía muy bien cuál era… Claro, yo es que ahora mismo, dado también lo sugerente que me ha parecido, el hecho de que consideres tu tesis doctoral también como una práctica artística, o sea, a mí mi imaginación me lleva casi a imaginar como a ese comité de tesis también como, aunque sea imaginario, también como una práctica artística. Es decir, el hecho de validar este trabajo así podría ser incluso un referente a nivel institucional para otras instituciones, el hecho de reconsiderar la historia y ese empuje. Eso me surge a mí ahora mismo de lo que me motiva tu trabajo. Sí, bueno, eso es un superdebate en la universidad, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son las maneras de evaluar ciertas cosas, sobre todo el, digamos, como tesis que van a abordar temas artísticos, como cuál es el termómetro de eso, ¿no? Esta tesis es una tesis en Bellas Artes, pero tiene algo como que no es muy de Bellas Artes, que son los datos, ¿no? Y esas cosas de los archivos, que sí que hay muchos trabajos artísticos así en Bellas Artes, pero este tiene un tufillo, o sea, que, ¿no? Como más, está entre la historia y la Bellas Artes, ¿no? Porque, pues eso, hay una cosa que, como yo, por ejemplo, a nivel de universidad, la puedo defender porque hay fuentes primarias. Las fuentes primarias, para quien no lo sepa, pues son los archivos que nadie ha citado que tú has encontrado. O sea, cosas ya, no muy de la Bellas Artes, porque los de Bellas Artes no nos interesa tanto eso. De hecho, yo descubrí eso y luego me enteré que eran fuentes primarias. O sea, como que es que no tenía ni idea de que... O sea, lo he descubierto un poco sobre la marcha, ¿no? Con esos aparatos, digamos, universitarios, porque Bellas Artes no trabajamos desde ahí, ¿no? O sea, que, digamos, que tiene unos ingredientes que se acercan más a la estructura de lo que parece, ¿no? Aunque luego yo he intentado que sea, pues ya ves, ahora podéis ver, pero tiene como capítulos sí, capítulos no, un capítulo de imágenes, otro de escritura, así como... Hola, yo tengo una pregunta también un poco concreta. Has dicho que ahora con las preguntas que han ido surgiendo que, bueno, que obviamente tú has basado mucho de tu trabajo en tu interpretación sobre la documentación y sobre los archivos que has ido encontrando. Me surge una pregunta muy concreta de unas imágenes que has puesto de la gente durmiendo delante de la sala de lectura, porque no sé si yo no he entendido bien todo el contexto, pero has dicho como que estaban protegiendo la sala de, bueno, pues de un posible vandalismo o algo así. Pero no sé si eso es una interpretación también tuya o lo has sacado porque sabes que estaba sucediendo eso en ese momento y que explícitamente estaban ahí o no, o ha sido una interpretación porque las has visto en la imagen, ha sido una interpretación de la imagen directamente. No, no, exacto. Mira, aquí hay, por ejemplo, aquí hay dos capas. O sea, yo lo escribí esto de dos maneras. Realmente están haciendo eso porque me lo contaron ellas, ¿no? Como... Pero mi interpretación venía, pues, que tiene que ver más con una poesía. La interpretación también tiene un poco eso, ¿no? Como inventarte un texto, ¿no? Y yo decía como que había un sueño colectivo, ¿no? O sea, hay una cosa del dormir juntos, como que se puede soñar lo mismo, ¿no? O algo así. Esa sería mi parte poética o interpretativa de esa imagen, pero realmente tenía el dato de las entrevistas de que sí que fue así. Había una necesidad... A mí me recordaba mucho aquí en CEME esta necesidad de no ser deslegitimados por la violencia de romper cosas, ¿no? O sea, ellos querían como cuidar el lugar para... Fue como muy seria. Fue una ocupación muy seria, ¿no? Fue una ocupación. Eso es lo que querías. ¿Qué estaba pasando? Ah, estaba el edificio ocupado. Estaba el edificio ocupado y a mí me habían cerrado con esas barricadas. Esta es la puerta de entrada. Hacían unas barricadas así. Mira, aquí hay una barricada muy bonita, así con sillas, con una especie de... Y se hicieron esas pintadas y tal, pero que parezca todo muy estartalado, fueron muy cuidadosos y intentaron... O sea, de una manera... Entonces el rector iba cada dos portes ahí a reunirse. O sea, era una ocupación reivindicativa del movimiento estudiantil, pero a la vez los propios estudiantes protegían que no se fuera un poco de madre. Eso es, eso es. Y entonces, claro, está para nosotros... Bueno, claro, yo me estaba pasando todo... Además, estas imágenes las encontré como en el último año de investigación. O sea, yo encontré ese vídeo, pero después de todo este viaje encontré estas imágenes. Y entonces yo había pasado aquí, donde están estos chicos, toda mi tesis. Entonces cuando encontré esto fue como... ¡Ostras! De hecho, en este pasillo está ese grabado que se veía en los bombardeos de la Guerra Civil. O sea, que todo cobraba mucho... De hecho, fue una tesis que... O sea, fue un proceso que a mí me afectó mucho hacer esta tesis, porque todo se convertía en... Todo se relacionaba con todo, ¿no? O sea, como esta información iba saliendo en los pasillos y pues también generaba ciertas tensiones y no sé qué. Es que yo creo, personalmente, que me ha encantado, bueno, pues toda tu tesis, porque también como que te remite precisamente algo que ha comentado él, como cosas que están totalmente relacionadas... Cómo se va interrelacionando todo y cómo nos toca a todos de alguna manera eso que estamos viendo a través de ese relato que estás contando, ¿no? Sí. Sí, ahí no sé qué historiador lo llamaba todo esto, así como lo que queda después de la dictadura, como el franquismo sociológico, esta tendencia al miedo a... O sea, para mí es una cosa que yo me he dado cuenta con esta tesis, como que hay ciertas cosas como que cuesta hablar, pero porque en cuanto huele a cualquier cosa así... Pero bueno, estamos hablando de la transición, no estamos hablando ni siquiera del régimen directamente, estamos hablando de una gente que va a hacer que este país sea lo que es ahora, que no... Pero todavía genera muchísimos problemas, no hay mucha tensión y mucho... Sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotras. Que yo siempre he visto el otro lado de tu tesis, que era a ti sufriendo hoy, y me alegra mucho haberla oído así, me ha parecido preciosa. Y me gusta mucho también cómo al final, en hacer una tesis doctoral de esto mismo, en el que cuestionas la academia, te hace tener también como una negociación constante en tu hacer y en tu trabajo, con lo académico que es hacer al final una tesis doctoral, y como que creo que también estos días antes de tu charla he estado revisando un poco tu texto, y me parece también que en el trabajo de escritura hay algo como muy interesante en el que se percibe esa negociación, y que creo que si a la gente le interesa, como que es chulo consultarla. Y luego también me preguntaba mucho cómo también esto entiendo muy bien en la época en que lo has centrado y por qué, pero también cómo hablas mucho del recuerdo, y también cómo a ti esto te ha resonado en tu recuerdo. También mencionas el 15M, pero me imagino también los encierros de Bolonia. Claro. Y bueno, como que por ahí te quería preguntar eso. Sí, pues lo de la escritura... Claro, cada capítulo, por ejemplo, hay un capítulo que es como una experiencia personal, que tiene que ver con este momento de la trasera, lo que viene después del 15M, y que movilizó también mucho la facultad. Entonces yo creo que cada trozo lo he abarcado de una manera, como esta parte más de las fuentes primarias, o sea, había sido un esfuerzo muy grande como entenderlas, entonces las entrevistas, la hemeroteca, son muchas horas de trabajo que yo quería intentar también comunicarlo, porque si yo había conseguido hacer la cronología de toda esa historia, pues visibilizarla, y hay una cronología... O sea, entonces esa parte es más histórica, se parece mal a la historia, pero no llega a serlo porque yo no soy historiador, entonces yo creo que también hay mucha poesía por ahí en medio, y luego esta parte más... de interpretación más salvaje que he hecho con lo de Menzi, como que los capítulos son muy diferentes, fue una necesidad personal de hacerlo así, porque no sabía hacerlo de otra manera, o sea, yo no conseguía como igualar, digamos, en un texto, un tono, y para mí cumplía más la función de que se acercara a las prácticas artísticas y recordarme de funcionar en ese aspecto, como atender a cada archivo en su singularidad, y la relación que tiene contigo mismo, como yo creo que esa fue mi manera de abordarlo, intentando igualar o, digamos, homogenizar una escritura en favor de qué objetivo, porque tampoco hay un objetivo claro, en esta tesis, más allá de hacer existir los materiales o hacerlos visibles, que no... Eso es la primera pregunta, ¿no? La segunda, ¿cuál era? La segunda iba más por el tema de tus recuerdos, sobre cómo anudabas esto, a tu experiencia dentro de la facultad también, y al 15M, o a los encierros de Bolonia, etc. Claro, bueno, es que en aquellos años es que estábamos todos muy agitados, así que hemos... Y... Lo de recordar... Sí, yo creo que... O sea, que yo llegase a hacer esta tesis tiene que ver con eso, con esa Bolonia, con esas movilizaciones de Bolonia, con el 15M, o sea, esa energía estaba ahí y yo no llegué casualmente a esto, ¿no? Porque había como preguntas entre todas que estaban ahí y me aparecieron estos materiales porque estaban ahí, ¿no? O sea, los recuerdos yo los veía más como cuando yo me pongo... O sea, como en plan, con esta idea de... Para mí tan loca que es la labor del historiador de cómo hacer historia de algo que tú no tienes ni idea, ¿no? Y que es una historia a través de materiales, que son escritura, imágenes, y como si tienes suerte porque tú te vas a ir cercano y hay personas que te pueden contar, ¿no? Eso para mí era como... ¿Cómo recordar lo que nunca he vivido? Esa era la pregunta que yo me hacía, ¿no? Porque es casi imposible que tú no llegues a empatizar con eso, que no hay un montón de emociones, digamos, que te van a unir a esa historia y que te la vas a llevar todo el rato a tu terreno, como por ejemplo 15M, ¿no? O Bolonia. O sea, como tú tiendes como a igualar, digamos, la narración, o sea, lo que te cuentan esos materiales con tus experiencias, ¿no? Pero el esfuerzo también es como intentar mirar ese material, ¿no? Como con las imágenes que os ponía de estas de las... Eso fue un día... O sea, un día de trabajo muy duro cuando me di cuenta de eso, de las imágenes de lo del urge modelo de mujer. Ahí fue cuando ya como me di cuenta de que lo que yo quería hacer era eso, ¿no? Como yo veía aquí como, claro, en esa empatía con el material tú dices ah, esto es conceptualismo, ¿no? Como es una estética, digamos, dentro del mundo del arte, pues, arte conceptual, ¿no? Y con esa estética administrativa, ¿no? Como una formalización, pero no es nada que ver, porque ese es un material que tiene que ver con la empresa de comunicación que lo maquetó así, y se lo llevó. De hecho, la agencia tiene nombres, se llama Agencia Prado, o sea, como que existió. Claro que yo me fui, de hecho, también me fui a esos periódicos y a ver si es el que estaba pasando en ese momento, Como que es como todo... Entonces yo pensaba que como que yo tenía que hacer esta investigación como desde el lado del arte, pero haciendo preguntas paradójicas como esas, ¿no? Como poniendo en cuestión la propia realidad del documento, ¿no? Y llevándola a un plano más material y una lectura más del detalle y del chascarrillo, porque, no sé, hay un montón de chascarrillos. Por ejemplo, esta cosa de... O sea, es que cuando la he leído esta última semana para prepararlo, me partí de risa y he dicho, oye, no quiero hacer una tesis sobre Kant, ¿sabes lo que es un capítulo? Entonces encontré, bueno, encontré que al final del texto de la... que habla sobre las facultades, da unas lecciones muy estoicas de cómo trabajar, de cómo trabajar la escrita, o sea, cómo él trabaja y cómo él deberíamos de trabajar todos y él dice, pues hay que tener los pies fríos, o sea, no se puede estar en un sitio caliente, de hecho, no hay que echarse la siesta porque si te echa la siesta luego no puedes, o sea, tu cabeza se nubla con los sueños y eso. Y yo como planteé, claro, me parecía como estar describiendo el mal de la universidad, el mal académico, o sea, cómo estamos todos cucú por esta mierda de investigar así a saco y de volverlo un poco loquito, y entonces yo decía, ¿qué es? Entonces pues yo hablé de ese documento a través de esa anécdota, en plan de, pues bueno, yo estoy muy en desacuerdo con esta manera, ¿no? Entonces lo hacía aparecer porque era como un invitado obligado, ¿no? Pero él tenía que estar ahí, ¿no? O sea, como la bibliografía aparece, mi tesis, pero aparece desde ahí, ¿no? Esa estrategia que yo busqué para decirle, digamos, al tribunal, oye, yo sé que esto es, o sea, yo sé que Kant tiene que estar aquí, ¿sabes? Él dice lo que dijo, pero no quiero trabajarlo, o sea, como quiero llevarlo a otro lado. ¿Hay algo también del chascarrillo que dices, ¿no? Que tiene mucho que ver, creo, también con la vida académica o por lo menos la Facultad de Bellas Artes que hasta aquí viví yo no he vivido otra, que existe esa cosa del rumoreo, ¿no? Claro, del pasillo, Y de que alguien te cuenta que hace diez años había no sé qué, no sé dónde, ¿no? Y es todo ese entretejerse que al final es casi como una especie de narración oral, ¿no? Y ese patio de vecinas en el que se va intercambiando información y se va deformando también. Y luego yo también que me da cuenta de que hay un montón de historiadores que yo me da cuenta que lo que más me gusta son los que se dedican al chascarrillo. O sea, como que hay un... No, yo valoro muchísimo. De hecho, siento muchos trabajos de historia con mayúsculas, o sea, porque son excelentes, porque son una caja de datos, ¿sabes? Que increíble, es un esfuerzo que es tremendo. O sea, que eso es muy valioso. Lo que pasa es que yo no sé, yo no era eso, yo no soy esa persona para hacer ese tipo de trabajo. Pero luego, también es verdad que los historiadores o incluso los artistas que trabajan con historia, los que más me gustan, tienen que ver con el que trabajan el detalle, los cotilleos, los chascarrillos, en el sentido de que son la historia menor, como que no es... Y yo creo que me gustan porque al final humanizan un poco la gris historia, ¿no? Esta cosa que decía David Bonarovic, que la historia te quita el sueño y es que un poco... O sea, es muy difícil hacer historia e imaginar, porque claro, los datos te aterrizan las cosas de una manera muy fría y muy dura y muy difícil soñar ahí o imaginar. O sea, la historia es historia. Bueno, pues si no hay más preguntas o nadie tiene nada más que decir... Son las ocho casi ya. Sí, pues ya cerramos y seguimos en el arte como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!